La Frontera La Frontera La Frontera es también uno de los centros de mayor actividad turística. Atesora la mayoría de la producción agrícola en un territorio en donde el sector primario es aún base de la economía. La Frontera La Frontera produce gran parte de los cultivos destinados a la exportación, fundamentalmente vino, piña tropical y plátano. Aunque destaca la producción de mangos y de diversos árboles frutales y hortalizas. También cuenta con una buena parte de la cabaña ganadera insular y comienzan a emerger nuevas actividades turístico-deportivas. La Frontera